El clásico arbolito con el tronco y el árbol verde, sacado del tubo, son tonos intensos. Este que aquí no parece ni siquiera el verde, sabemos que son plantas, que hay aquí, es vegetación. Sin embargo, no está pintado de verlo. ¿Sabes? Es que hay una arbolina, una rama de colores, una obra. Siempre veo un paso en eso. Este que es de aquí, el tono rojo, tono salido, y el marco el otro, como es aquel, este que está aquí, es azul. Y es prácticamente lo mismo, la misma obra, el tipo de piedra, el agua, la roca, lo mismo. Y este, por ejemplo, Juan, que tú decías, es un capital de la fotografía, este de la truja. No, son todos, son todos pintados así. ¿Sin fotografía? Sí, para nada, para nada. O sea que tengo, imagino un espacio así cerrado. Este es un cuadro muy simbolista, o sea, simbolismo. Sí, simbolismo. Sí, simbolismo. Ver lo de este marrón por el aire y de estar por la piedra y de dar la sensación de espacio, de aire. Y se trata de esa soledad. Hay soledad en ese cuadro y hay silencio. Y eso no se consigue pintando personas o animales con paisajes. y que no hay otra forma de pintar el silencio y la soledad, y la capto ahí en ese espacio, en mi estudio yo solito ahí mirando y consigo ese río mirándome de otras cosas, y salgo. Estoy, vengo mucho a la playa, camino mucho por aquí, por la playa de Ullé, y la charca más por lo ojo la veo, pero no la dibujo tampoco, en cuanto a hacerlo en todo esto, sino que sobre el mismo lienzo empiezo a elaborarlo, sin llegar a tener fotos, ni siquiera, ponerme delante del lugar, sino que lo miro, me quedo con el espacio y luego lo pinto, porque está una espada allí, ¿verdad?, que estos arreglos no están allí exactamente así, y tampoco existen este tipo de arquitectura, es casi chabón, ¿sabes?, fíjense bien que yo cuando pongo algún elemento de estos, no pongo una casa de tejitas con la guambilla y la palmerita, ¿me estás entendiendo?, sino que pongo este elemento insinuando arquitectura, es que hay arquitectura en ese espacio, pero no llega a hacerlo, porque ahí no se ven puertas y ventanas, miradas, pero usted lógicamente se intuye, ¿no?, que hay algo hecho ahí, en ese espacio.